Hoy vamos a hacer un viaje al pasado de Lego. En concreto, hace casi 15 años, al año 2010, cuando sacaron este camión, el 3-2-2-1, camión amarillo de Lego, el mismo que hemos reseñado ahora en el canal, solo que con 15 años de diferencia. Y vamos a ver no solo qué tal ha envejecido Lego, sino si tenía sentido darnos un nuevo camión que cuesta casi tres veces más de lo que costaba este en su día. Pero eso después. Ahora, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el video cuando quieras dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en TodoBrick, en tu comunidad de Lego en español. Y ahora sí, hablemos del set. Como ves, la caja está machacada, pero encontré a un tipo que me vendió este set sellado por un precio razonable. Ya sabes que los Legos viejos, comprarlos sin montar, comprarlos en caja cerrada, es complicado. Y por este camión, a día de hoy, piden tanto o más de lo que cuesta este camión que tenemos ahora. Pero bueno, pague una cifra más o menos razonable y ya solo con estas cosas, con el cómo está hecha la caja, con los dibujos, los detalles e incluso el tamaño. Yo he tenido una regresión al pasado. Pero no solo por la caja, sino sobre todo por las instrucciones. Fíjate qué finitas para hacer un camión. Y digo qué finitas porque para montar el camión nuevo de Lego necesitas tres mucho más gordos, cualquiera de los tres, de lo que es este camión. De hecho, es muy curioso que el primer libreto del camión nuevo, que es en el que montas la cargadora y el puesto de perritos calientes, es casi tan gordo como las instrucciones de todo el camión. Pero sobre esta reflexión te hablaré en otro vídeo, que tengo mucho que decir sobre lo que ha sido Lego y en qué se han convertido. Ahora tú, lo que quieres es ver esto de aquí. Fíjate en el camión. Este es el camión que nos sacó Lego hace casi 15 años, en el año 2010. Fíjate en lo bien conseguido que está y en los accesorios que nos trae. Es un set que viene con el propio conductor, nueve sets de Lego y el operario que ayuda a cargar el camión. En cuanto al camión, fíjate que hasta el propio anclaje del trailer es distinto. Es como se hacían antes las cosas, un simple enganche inferior con una pieza para conectarlo, mucho menos sofisticado, pero también tiene detalles como tenía el otro camión, con un soporte aquí para sujetar la carga. Por lo demás, todo lo que ves aquí son pegatinas. En este set no hay piezas impresas y eso es una pequeña faena. Sobre todo por esto de aquí, los sets de Lego City que vienen en el set, que son tres sets, tres grupos de sets. Uno, dos, y lo que más gracia me hace es que traen el propio camión. Me parece un detallazo. Podrían haber hecho algo parecido en el moderno. En cuanto a las funciones, hay poco que decir. Tienes la puerta que se puede abrir y la cabina que se abre al estilo de las naves de Star Wars, con una tapa giratoria, en la que puedes ver también la cama y la silla del conductor. Aquí sí, con una pieza de silla. Y al igual que el moderno, una pequeña pantalla con otra pegatina. Las minifiguras, ya lo ves, bastante sencillitas, bastante simples, como se hacían antes. Las impresiones mucho, mucho más facilonas, menos detalladas y sin dos expresiones. Fíjate que no sé qué tienen estas minifiguras que a mí es que ya me saben a retro. Y la segunda, que en vez de venir con una cargadora, viene con esta pequeña carretilla, unas gafas y una gorra, con este peto de penario. Son minifiguras más bien genéricas en las que no hay ningún logo distintivo de Lego. Y ahora hablemos del trailer. El trailer es súper simple. De hecho, vamos a abrirlo para que veas el tipo de piezas que son. Toda la estructura está básicamente conseguida con ocho piezas. Una, dos, tres, cuatro y cuatro en el otro lado. Más las puertas. No hay ningún tipo de complejidad. Y por eso, este camión de aquí tiene 278 piezas, en lugar de las 1051, 1061 que tiene el moderno. Y claro, eso hace que el espacio quede un poco inaccesible. Sí que es verdad que puedes quitar estas placas, aunque no es excesivamente sencillo. Y de hecho, ya ves que en el fondo lo que consigues es desmontar el set. Y hace que sea un poco complicado acceder al interior, sobre todo porque tenemos solo acceso a través de estas dos puertas. Bueno, dos aquí y dos en el otro lado. Y de las puertas traseras. Y eso significa que es ligeramente menos jugable en cuanto a lo que al camión se refiere. Tiene una grandísima ventaja, pero para entenderla, hace falta que comparemos los dos camiones de Lego. Y es que hay un gran cambio en lo que es el paradigma de Lego, de lo que era Lego hace 15 años, a lo que es Lego ahora. Es muchísimo más detallado, muchísimo más versátil, muchísimo más correcto y de fácil acceso. Porque hay que admitir que jugar con el interior de este camión es complicado. Pero hay algo que se ha perdido por el camino. Y es que si te fijas, sí es mucho más bonito, mucho más grande, viene con más cosas, tiene más funciones. Pero creo que se ha perdido algo que sí que tenía este camión de aquí. Y es que antes las construcciones de Lego eran tan sencillas, tenían tan poquitas piezas, que era muy fácil deshacerlas y volver a hacerlas. Para aprender a montar este camión prácticamente con montar una vez ya está. Es que, en serio, tienes 40 piezas para montar todo el camión. Tienes una carcasa con unas placas encima y ya está. O sea, puedes desmontarlo y montarlo tantas veces como quieras. O, de hecho, puedes desmontarlo, inventarte cosas y el día de mañana te apetece vuelves y en cuatro momentos tienes hecho el camión. Con este no. Las construcciones modernas son mucho más grandes, mucho más bonitas, mucho más funcionales, pero también son mucho más complejas. Desmontar este camión y volver a montarlo no es nada sencillo. Es que tienes fácil 700 piezas aquí dentro. 700 piezas, además, bastante pequeñitas. Que sí, que hacen que sea mucho más bonito, que sea como juguete. Si quieres jugar con el camión, este es mucho mejor, pero con este quizá tienes más posibilidades. Por esa sencillez que te digo. Así que, a la pregunta de cómo ha evolucionado Lego en los últimos 15 años, si simplemente nos da cosas más grandes para cobrarnos más dinero o no, tengo que decir que sí y no. Es decir, creo que Lego ha evolucionado muy bien en replicar mejor lo que son los objetos reales en el mundo Lego. Este camión es muchísimo mejor, muchísimo más adecuado. Y también ha evolucionado en darnos mejores juguetes. Este camión es mucho mejor juguete que este. Tiene más opciones, es más fácil y cumple mejor con su función de camión amarillo de transporte de Lego. Pero en el proceso se ha perdido algo. Y se han perdido tres cosas. Una, te la contaré en un vídeo que estoy preparando sobre los cambios que ha hecho Lego en los últimos 15-20 años, que son buenos y los que no. Y las otras dos son las que te estaba diciendo. El hecho de que sean más complejas las construcciones hace que no puedas montarlas sin ayuda de las instrucciones y que como tienes piezas mucho más pequeñas, sea más complicado llegar a crear algo. Antes, con este tipo de construcciones, tenías cuatro paredes, una tapa y ya lo tenías hecho. Y ahora no es tan sencillo. Además de, obviamente, el precio. Estamos hablando de 35 euros de Lego versus 100 euros de Lego. Vale que ajustando la inflación en vez de 35 serían 45, casi 50 euros. Pero seguimos hablando del doble de precio por en el fondo el mismo juguete. Tú quieres un camión de Lego, en el Lego de hoy tienes que pagar 100 euros. Por un mucho mejor camión, mejores minifiguras, mejores accesorios, mejor todo. Pero sigues teniendo que pagar el doble. Pero lo que es innegable es que por mucha nostalgia que nos despierte y por mucho que fuera más barato, este camión de aquí le da mil vueltas al del año 2010. En aspecto, jugabilidad, funciones, en todo. Y de hecho, incluso en precio por pieza. 35 euros, 250 piezas y dos minifiguras. 100 euros, cuatro minifiguras, 1100 piezas, tres construcciones. Cada uno que saque sus conclusiones. Yo, personalmente, me seguiré quedando con el camión moderno. Aunque mi niño interior ha vuelto prácticamente a los años 90 al montar este camión de aquí. En cualquier caso, aquí te dejo con la reseña de la nueva versión de este camión y de la tienda oficial de Lego.